Propicias noches cacaricuétanos, hoy vamos con una película en mi opinión injustamente olvidada a pesar de que a mí me parece un peliculón enorme. Vamos con Drag Time. La novela, dirigida en 1981 por Milos Forman, está basada en la novela homónima del multipremiado escritor Edgar Lawrence Doctorow. Por cierto que la novela también os la voy a recomendar. Doctorow es también autor de Billy Baggate, adaptada por Robert Betón en 1991. La película de esta noche fue el último papel que interpretó James Cudney, que llevaba 20 años sin actuar. Cudney se negó en un principio, aunque le había gustado mucho la anterior obra del director, el musical Herr. Desesperado, Forman dejó que Cudney eligiera el papel que quisiese. El actor cedió al fin a cambio de interpretar al comisionado de policía Rinerander Waldo, a pesar de que éste tenía solo 32 años cuando está ambientada la película y Cudney ya tenía 81. Forman obtuvo la nominación para 8 Oscar y 7 Globos de Oro, pero no se llevó ningún premio, ya que ese año competía contra Carros de Fuego, la fantástica En busca del arca perdida y En el estanque dorado. Pero algunos se hubiese merecido, desde luego. Vamos con la sinosis. La película comienza con un noticiero cinematográfico que nos sitúa a comienzos de la década de 1910. Tenemos tres historias. La del asesinato, un hecho real. Del arquitecto Stanford White a manos del millonario Harry Kendall Toe. La de una familia, de clase alta. Y la de Cool House Walker Jr., un gran pianista especiado en el rap time, el tipo de música que triunfaba en aquella época en Nueva York. Las tres historias convergen mostrándonos la sociedad de la época, desde la segregación racial y la corrupción policial a las extravagancias sociales de las clases adineradas. Sarah, la criada de la familia burguesa, tiene un hijo con Walker. El cuñado de esta familia mantendrá un idilio con Evelyn, la esposa del asesino, y Cool House será arrestado injustamente por negarse a mover su coche, mientras que unos bomberos blancos racistas no limpien el estiércol de caballo con el que han ensuciado el vehículo. Y ya nos cuento más. A partir de aquí, y con unas impecables factura y ambientación, asistiremos a una gran historia, con un increíble elenco de actores y una banda sonora fabulosa obra de Randy Newman en su debut en el cine. El director, el checo Milos Forman, tiene algunas maravillas tales como Alguien voló sobre el nido del cuco, Amadeus o Balmón. La película de hoy, para mí, completaría su póker de obras maestras. Curiosamente, declaró haberse inspirado en la inversión soviética de su país en 1968, cuando, según su opinión, defender tus derechos podía costarte muy caro, incluso la vida. En definitiva, una película que refleja toda una época, que no nos va a dejar indiferentes, especialmente la historia de Cool House, con un metraje largo, pero que no nos aburrirá en ningún momento. Nada más por hoy. Nada más recomendaros que no os pongáis muy cabezones delante de la policía. A veces es mejor mirar al suelo y agachar la cabeza. Larga vida y prosperidad. Hasta el programa que viene.